Cuando se estrenó a todos los chicos que me enamoré, se estrenó a través del servicio de Netflix en el año 2018. Rápidamente se convirtió en una de nuestras cintas favoritas. La película revivió el género de las comedias románticas para una nueva generación. Los fans se encuentran sedientos de saber más de esta historia. Bueno, pues ¿qué crees? Hace tan solo unas horas se acaba de lanzar el primer tráiler de la última historia de esta saga. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí te presentamos. A todos los chicos que me enamoré, estrena tráiler y confirma fecha de estreno. Así es, el éxito de la película A todos los chicos que me enamoré, protagonizada por Lana Condor, como la fabulosa y la única Lara Jean y Noah Centeno, como el guapísimo Peter resultó ser el éxito inmediato, al grado que el servicio de streaming desarrolló no una, sino dos secuelas basadas en esta historia. Hace solo unas horas se estrenó el primer tráiler de la tercera y última película. Que bueno, basta decir que aún no puedo superar las imágenes. Las imágenes muestran a la protagonista Lara visitando Corea con su familia, haciendo un viaje por la ciudad de Nueva York y yendo al baile de graduación con su novio Peter y preparándose para ir a la universidad. Todo sin saber qué le depara el futuro. Al igual que la tercera novela en la cual estaba haciendo de la historia final, también se centra en los personajes principales que toman decisiones que marcarán su vida y su destino de los protagonistas. Los protagonistas han hablado en distintas entrevistas sobre su experiencia en trabajar en esta nueva historia y qué es lo que los fans pueden esperar de su última aventura. Al respecto, uno de los primeros en hablar fue el actor Noah, el cual dijo... No están listos para lo que verán en la tercera película. Eso es lo que les puedo decir. No la he visto completa, pero la historia es una de mis favoritas y es por mucho mejor de las tres películas. Por su parte, el director dijo... Es una historia completamente diferente. Trata mucho sobre cómo el futuro influye en su presente, como están en el último año de escuela secundaria, así como estén esperando todas estas fantásticas oportunidades de la universidad. Y el vivir solos, como les enfrenta, tiene un impacto profundo en la capacidad de Lara para verse a sí mismo continuando su relación. Por último, Lana Condor dijo... Espérame, ¿entonces eso significa que probablemente no tendremos el final de la historia de amor de nuestros personajes queridos de Lara y Peter no terminan juntos? Bueno, al parecer, no tendremos que esperar demasiado para descubrir lo que pasará. Se dice que la película estará disponible para su transmisión a partir del viernes 12 de febrero, justo para celebrar San Valentín de la mejor manera posible. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima.